¡Barrantilla! Defendiendo la fidelidad como bandera, la delegación cubana llega, se esmera... Con mucho compromiso, ya que fui la banderada del voleibol, el colectivo de voleibol, enfrentar los juegos ahora con mucha responsabilidad y con mucha dignidad para el pueblo cubano que se lo merece, para nuestro comandante en jefe, de donde quiera que esté siempre nos va a seguir y nada, darlo todo en el terreno.